Buenas, Sissi y Tamarqués, estamos aquí en el Salón Manga de Moguer y vamos a hacer un par de preguntitas, empecemos Si tuvieras que sacar un personaje a la vida real para tener sexo con él, ¿cuál sería? Pues espérate, debes sacar la lista ¿En serio? Sona, The League of Legends Buah, nada, mi churra A mi Harley Quinn Sona, a ver, ¿tú has visto los pedazos de perola que tienes? Dante de The Big My Cry Ayorichi de The Bleach Es que esa tabletita... Estas cuchijas Eso hay que sacarlo a la vida real, como sea Vale, el Joker A mi mamá me encanta Tamaki de Uran De Tokio Ghoul sacaría a Rizekamichiro A la novia de Vegetta, Burma Misa, a Mane, totalmente Lo que a Guama, por ejemplo Lara Croti Ah, bueno, ¿para tener yo o para que me venga a mí? Yo creo que Lara Croti merece la pena, que a Guama no le ve la cara Pues Misa, Mane, no, que yo... Es que a este le gusta... ¿Tiene fetiche raro el cabrón este? La Yagami, por ejemplo, yo creo que sí Por ejemplo, a la Afrodita que sale en God's War 3 Vale, Jigs, ¿no? Harley Quinn Harley Quinn Esta le daba yo duro Sí, o si no, Stain, el de Soul Leader Es Lee Bogard, de Fatal Fury y de chicas totalmente... Loom, la chica invasora Porque son muy sexys Y están muy pirados De Dragon Age, de Luna es Morrigan Abulma de Dragon Ball Tifa, hermano, Tifa Katarina de Leon Legend Sakura, la de Cazadora de Cartas Ya, hay una poco aquí, ya le he echado Mi casa, mi casa Es que mi casa es perfecta, tío ¿Qué va? A mi SAE No, no voy a despedirme Jinx Yo creo que me cae con Batman ¿Tú a quién sacaría? ¿Alguna vez en vuestra vida habéis visto Antae? Sí, lo he visto ¿A quién no? No Muchas Alguna que otra sí, pero no... No, no me gusta No, pero sé de bastante gente que sí 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 Sí, claro Me gusta el anime, pero no tanto ¿Qué va? Yo personalmente no lo veo Yo real, real Sí Y el que diga al contrario, miente No, no lo he visto Pero... Y vamos, ¿eh? No ve, tío, pero a mí no... Que no sabe que lo he visto ahí ya Bueno, puede Yo ahí Prefiero el porno de verdad El de Bulma es mejor Por curiosidad, todo el mundo ha visto ahí... Hombre, por curiosidad mejor sí, pero con amigos para reírte y eso, pero que va... Sí, sí, curiosidad solo, curiosidad Aquí se empieza No, 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 aquí lo que ha habido es Spiderman Sí Ya hoy, ya hoy La verdad que nunca me ha llamado la atención... Ya hoy, ¿no? Ya hoy, ya hoy En ta y ya hoy Ver un dibujo plasmando ese... ese fin Sí, porque el celulo pasa por el grupo Yo sí, unas pocas veces Sí No tiene ni idea, ¿eh? Sí Sí Yo esas cosas yo no las veo Y sigo Hace tiempo ya, que no... Lo de Boku no pico son cosas que me han contado ¿Cómo sabéis que es hentai? Me excluyo Se sabe Porque es porno ¿Y el peor anime que hayáis visto? Me van a comer, pero de Adnode De Adnode Doraemon Bleach puede ser, me parece a mí que era Si acaso Soul Eater porque es muy pedante y el manga está mejor, pero... Pues mierda eso, pero es que no, es que no, tampoco como lo he visto entero Yo qué sé, que tiene su... Y yo qué sé, te puedes ir a grabar el mismo Boku no pico, ¿no? Y te quedas tú como... Boku no pico El detective Conan, ¿eh? Eso no tenía por dónde cogerlo Me gustaba, cabrón Demasiado High School of Dede Los Teletappies Eso no es anime 10% Los odios a muerte Cualquiera de... Sexo en Nueva York Pizarre Adventure, los de Yo-Yo Ben-Yo Cualquier género que está allá hoy Mirai Nikki Boku no pico, lo odio, no me gusta Haikyuu La nueva temporada de Doraemon El Feliz Y la de Tokyo Go, no me gusta una mierda Doraemon Si tuvieras que crear un superhéroe No he inventado, ¿cuál sería? No he inventado, ¿cómo? O sea, el que me salga a mí de la polla Poyaman Un superhéroe creo que es Hitler No, hombre Es una polla que vuela y lanza rayos No hizo nada malo Rayo de lefa Y quema Es broma, broma Hitler, hermano Hitler, hermano Y te inunda y te pega Y no puedes hacer nada Croquetaman Es Poyaman, tío Es la polla, es Poyaman, tío Iría volando, lanzando croquetas Te llamarían Nobertuerto Como si fuesen bomba y los trozos de jamón Iría con el monóculo y tendría el superpoder en ese ojo Te dejan ciegos Lince, ahí es ro Sobaco mal, tendría como Bobo Bobo, pero con el Sobaco Que tuviera la fuerza de Goku Wonder Man Wonder Man La elasticidad de Luffy Musulmán Que se enfrentara a los villanos con el poder de los absurdos, de los bizarros Y explotaría El arcoíri, vamos, el arcoíri en personas Pues le llamarían el puto amo El toque de la muerte Echaría rayos Exterminaría a la gente Crearía otro universo paralelo Se metenían otros El poder de desintegrar, por ejemplo Cogería el tiempo, lo cambiaría al presente, al pasado, al futuro Dependiendo de la forma Super cachimba Tobifly Es un tío que va por la calle invitando a cachimba a la gente Que le salga una jala de los tobillos y pueda volar, tío Una mezcla entre Harley Quinn y... Una jala de la polla Entonces sería Poyifly Y el tiroteador del Escuadrón Sin Ciudad Poyifly viene a pollear a todo el mundo Pues tendría un pollazo y va repartiendo justicia por ahí Si tienes el chochete abierto Poyifly vendrá a tu casa y te la penetrará, tío Catástrofo, por ahí decirlo Tiene el poder de intimidar en ropa interior Como tú Haría que estar trofé en el mundo Es él, en verdad es él, ya existe, es él Sería una mezcla entre Spiderman y Hulk A mí el tema de poderes psíquicos, tío Como coño, One Man Con que sea una tía me conformo ¿Cuál es tu anime favorito? One Piece One Piece One Piece también Bleach Bleach Yo creo que Bleach Naruto Dragon Ball, tío Dragon Ball Naruto, tío Dragon Ball ya está más pasado que sus muertos, ¿vale? Mi anime favorito es Dragon Ball No tienes ni puta idea de la vida, maricón Aparte de Dragon Ball Naruto sin Buda Naruto Tokyo Ghoul Shin Kyo Kino Kyoji Onareto o Death Note Naruto Pajero Sailor Moon y Oura High School Hot Club Entre Tokyo Ghoul o Kuro Hizuji Oura y Dima Wonderland Nana Sailor Moon A mí desde que eras chica, Sakura Cazadora de Cartas Rony Kenshin Mirai Nikki Yo creo que te diría que Akamehaki Te diría que uno de mis favoritos, por lo menos, es George Mungan Fullmetal Alchemist A mí Death Note Inuyasha Si Jesús llora, Jesus Cry ¿Eso qué es? Espero que vengáis alguna vez a hacer los mangas de mujer y que lo paséis muy bien Y que la verdad que te lo pasas bastante bien conociendo a gente Conociendo a nuevos animes Eso es que os recomendamos que vengáis y que se lo paséis muy bien aquí Un saludito aquí a Youtube Mando un saludo a toda la asociación Legacy of Force Un saludo ¡Hey, baby, yeah! Me ha encantado esta experiencia Amigo Ray, es un maricón que está en la cárcel por haber comido pollas en el M30 Y para mis suscriptores, claro Y suscribiros al KNS te marque Y que la fuerza me acompañe Yo me llamo Ray ¡Suscríbete al canal!